para la exposición al médico, al doctor de medicina, Anderson Soriano Moreno, docente investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad Perú Anunión. Buenas tardes. Bien, ahí les dejo con la exposición. Ok, ahora sí. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Vamos a hablar el día de hoy de los objetivos y la hipótesis de investigación, que como ya sabrán, es el esqueleto de todo nuestro proyecto, de todo nuestro artículo y de todo lo que vamos a hacer. Es lo que nos va a guiar y por lo tanto tiene que estar correctamente planteado. Primero vemos qué son las variables, que en ciencias de la salud o en general en medicina son características que podemos medir en personas o también en comunidades o en instituciones o en alguna región de algún país, por ejemplo. Estas variables podrían ser, por ejemplo, el peso que tiene una persona que lo medimos en kilogramos El peso de una persona podría ser la presión arterial sistólica que se mide en un hospital, en un paciente, durante la consulta. Podría ser también una escala de satisfacción con la cual se esté evaluando qué tan satisfechos están las personas con un servicio brindado. El tipo de ocupación que tiene una persona también puede ser una variable, en algunos casos de relevancia, porque involucran un mayor riesgo del desarrollo de enfermedades. Si uno se dedica a la minería durante muchos años y no tiene las medidas de protección adecuadas, se expone a sustancias que en el futuro le podrían llevar a desarrollar problemas pulmonares, problemas cardiovasculares. Las patologías también son variables, una enfermedad infecciosa como la tuberculosis, pero también cualquier otra enfermedad crónica como la diabetes o la hipertensión. Y son variables porque varían de persona a persona. O bien la persona puede tener esa condición, puede tener esa enfermedad o puede no tenerla. Los análisis de laboratorio también serían variables. Uno puede tomar bastantes, puede medir bastantes moléculas en la sangre. No solo en la sangre, sino también en otros líquidos corporales. Y todos estos parámetros que recoja son también variables. En un proyecto de investigación podemos hacer dos cosas. Podemos describir estas variables o podemos asociarlas. ¿Cómo podríamos describir la variable el peso corporal? Podríamos describirlo como el peso promedio de una población. La presión arterial también podríamos describirla como una presión arterial sistólica promedio o una presión arterial sistólica media. Y otros tipos de variables como una ocupación. Por ejemplo, el trabajar como minero o en la minería. Podríamos describirlo como una frecuencia. Podríamos decir que tanto porcentaje de una población se dedica o trabaja en la minería. Entonces cada una de estas variables se pueden describir por separado. El análisis descriptivo lo que hace es justamente eso. Se describe las variables por separado. Y el otro caso es cuando buscamos asociar variables. Podríamos asociar nuevamente la variable peso, pero ahora con la variable presión arterial. Proponiendo la hipótesis o proponiendo un objetivo en el cual busquemos determinar si un mayor peso involucra tener una mayor presión arterial. Podríamos asociar también trabajar en la minería al desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y nuevamente ahí estaríamos planteando otra hipótesis donde diríamos que aquellas personas que se dedican a la minería tienen mayor riesgo o presentan mayor prevalencia o mayor incidencia de enfermedad cardiovascular. Y así podemos hacer realmente con distintos tipos de variables. Enfocándonos sobre todo en que estas variables finalmente o estas asociaciones que estamos proponiendo finalmente nos lleve a tomar acción como medidas de salud pública. Porque al final nuestra investigación tiene que llegar a dar una recomendación, a dar una sugerencia. Ya sea al médico, ya sea a la población general, ya sea al ministro de salud, ya sea al director del hospital o al jefe de servicio o al médico que está asistente que está en el hospital. Al final la investigación tiene que dar como resultado siempre una recomendación, si no queda en el aire todo nuestro esfuerzo. Así que estas asociaciones se pueden plantear de distintas maneras. Nuevamente vuelvo a hacer énfasis, no porque podemos asociar vamos a plantear lo que se nos ocurra. Sino que cada pregunta que planteamos tiene que tener por detrás una plausibilidad, una explicación fisiopatológica y además tiene que llevarnos a resolver o a mejorar el conocimiento en un área de importancia. En los estudios descriptivo estábamos diciendo que podíamos describir enfermedades como la frecuencia de una enfermedad de salud mental, como la depresión en una población que pueden ser estudiantes de secundaria. Podríamos también describir la incidencia, que es la aparición de una enfermedad o de un evento, en este caso de hipertensión arterial, en una población de trabajadores de salud. También podríamos describir características de las personas. La frecuencia de cuántos tienen estudios secundarios en una comunidad. O la letalidad por ataque cardíaco en personas que tienen hipertensión. Cuántas personas hipertensas que sufren un ataque cardíaco fallecen. Podríamos describir todas esas características. Y también por poner otro ejemplo, porque hay muchos otros tipos de variables que se pueden describir, pero están los factores de riesgo. Los factores de riesgo se pueden describir como prevalencias, como incidencias. Por ejemplo, la prevalencia de tabaquismo en una población de conductores. O la prevalencia de colesterol alto en una población de adultos mayores. Los estudios descriptivos, como vemos aquí, están describiendo solo una variable. O bien describes la depresión. O bien describes la hipertensión. O bien describes los estudios secundarios. O la letalidad de ataque cardíaco. O la prevalencia de tabaquismo o la prevalencia de colesterol alto. Cada una de las variables se describe por separado. Es por eso que a veces cuando se hace un análisis descriptivo se le conoce como análisis univariado. Univariable. Porque estamos describiendo una variable por separado. Los estudios analíticos, ya como vimos, involucran dos variables. Una variable que vamos a proponer como una variable, como un factor que tiene un efecto en la otra. Si estamos desarrollando un medicamento nuevo o una intervención de cualquier otro tipo. Como puede ser un programa de educación. Una medida de salud pública. Una nueva ley. Una nueva cirugía. Un nuevo procedimiento quirúrgico. Cualquier tipo de intervención nueva que estemos proponiendo. Lo que esperamos es que esta intervención tenga un efecto. En algún desenlace clínico. Si la enfermedad que nos interesa es el colesterol alto. Y desarrollamos un medicamento nuevo para esta enfermedad. Lo que esperamos es que ese nuevo medicamento tenga un efecto para disminuir el colesterol. Y esta primera variable la vamos a nombrar ahora con un apellido. Esta variable se va a llamar ahora variable independiente. Y la otra variable en la cual estamos asumiendo que recae el efecto de la variable independiente. La vamos a llamar variable dependiente. Y esto es muy fácil de recordar porque la variable dependiente nosotros estamos asumiendo que depende de la otra variable. En este ejemplo estaremos asumiendo que el colesterol, que tus niveles de colesterol dependen de si tomas el nuevo medicamento o de si no lo tomas. El diseño del estudio se hará de acuerdo a esta pregunta de investigación. Para responder si este medicamento tiene un efecto en el colesterol. Si aquellas personas que toman el medicamento van a disminuir sus niveles de colesterol más que aquellas personas que no toman ese nuevo medicamento. O que tal vez toman otro medicamento pero que ya es antiguo. O que tal vez toman un placebo. Con cualquier otro grupo se puede comparar. Y eso es lo que se tiene como objetivo y va a guiar el diseño del estudio. Esta variable colesterol o la variable dependiente. También se le va a conocer como variable desenlace. O variable outcome. Como también se le dice en inglés. Se le conoce usualmente también cuando se habla en español. Y la variable independiente. En este caso la vamos a llamar variable intervención. Variable intervención. Porque como hemos mencionado. Este nuevo medicamento. O esta nueva ley. O esta nueva medida. O este nuevo procedimiento quirúrgico. O esta nueva terapia de rehabilitación que estemos dando. Cualquier tipo de intervención. Cualquier tipo de intervención que estamos planteando. Como ven es una variable intervención. Es una intervención al final para el paciente. Entonces por eso le ponemos este nombre. Variable independiente. Variable independiente. También conocida como variable intervención. Y trasladando esto. A ver otro tipo de variable. Con otro ejemplo. Tendríamos la contaminación ambiental. Y el asma. Y puede que hay investigadores. Que les interese. Estudiar justamente. Si la contaminación ambiental. Por ejemplo. En la ciudad de Lima. O en cualquier ciudad de Perú. Donde haya. Mucho. Mucha contaminación ambiental. Por el. Por los. Por los. Por los carros. En esos. En esas situaciones. Puede interesar. Ver. Si esta contaminación. Puede que esté causando. Tanta. Tanto asma. Que hay justamente en estas ciudades. En estas ciudades urbanas. Y. Si planteamos. De esta forma. Nuevamente. Tendríamos. Nuestra variable. Independiente. Que sería. La contaminación ambiental. Y la cual. Proponemos. Que tiene un efecto. En el asma. Y la variable. Asma. Que es la variable. Dependiente. Porque estaríamos. Asumiendo. Que el tener asma. Depende. De si estás expuesto. A contaminación ambiental. O no. En este ejemplo. La variable. Dependiente. Nuevamente. Se llama. Desenlace. O outcome. Vuelve. A mantener. Este mismo nombre. Podríamos. Llamarle. Tanto. Variable. Desenlace. Como variable. Outcome. Pero la variable. Independiente. Ya no la vamos a llamar. Intervención. Porque ya no es. Una variable. Que nosotros. Estemos. Interviniendo. En el paciente. Nosotros. 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 Contaminar. La casa. De las personas. Para ver. Si desarrollan. Asma. Nosotros. A contaminar. El ambiente. Para ver. Si las personas. Tienen más. Síntomas. No se puede hacer. Eso. Y sucede así. Con muchos factores. Uno. No los controla. Y como no tiene. Control. sobre esos factores nos limitamos a observar y como vamos a observar estas variables las conoceremos como exposición porque una persona bien puede estar expuesta a la contaminación ambiental como también puede no estar. Lo único que vamos a hacer nosotros es observar si esa persona está expuesta o no está expuesta, pero nosotros no vamos a intervenir con la contaminación ambiental. En este segundo caso, la variable independiente, le podríamos poner el sinónimo que es una variable tipo exposición. En este caso, ambos términos se podrían utilizar como sinónimos. Habiendo visto ya en qué consiste un estudio analítico tanto de intervención como exposición. Veamos el formato pico que aplica al primer... Se conoce como variable exposición. Muy bien, Cris. Y cuando tenemos una variable intervención, vamos a hablar de pregunta pico. Bien, así como tal pico. P-I-C-O. Bien. Y esta pregunta pico está ligada directamente con el objetivo, como el objetivo también está ligado directamente con la hipótesis. Ya veremos que entre el objetivo y la hipótesis existe una cierta diferencia. Pero en lo que respecta a la pregunta y el objetivo de investigación, usualmente suelen ser idénticos. Suelen tener las mismas cuatro partes, la población, que ahora veremos las dos variables, independiente y dependiente. Y con eso formaremos también nuestro objetivo. Entonces, el formato pico nos ayudará tanto a plantear la pregunta de investigación como también el objetivo de investigación. Y este formato pico, estas siglas, estas cuatro letras significan la primera letra, la P, la población que estamos estudiando. En los ejemplos previos, hemos visto que se puede estudiar una población de estudiantes de medicina, una población de trabajadores de salud, una población de pacientes diabéticos, una población de una comunidad, de cierto lugar. Toda pregunta de investigación la vamos a realizar en una población. Y esto se debe a que no puedes realizar estudios, por decirlo así, de forma general en seres humanos. Las personas son distintas. Son distintas incluso si lo piensan bien de barrio a barrio. Puede ser tanta la diferencia. Así que definir una población clara, quiénes son tus participantes, quiénes son esas personas que están dentro de tu estudio que tú estás incluyendo, es importante. Por eso, la primera letra, la letra P, significa la población. Tanto en la pregunta de investigación como en el objetivo, tenemos que dejar claro quién es nuestra población. La letra I hace referencia al grupo intervención. Y entendemos por qué este formato pico aplica específicamente para cuando nuestra variable independiente es una variable independiente intervención. Cuando ocurra este caso, en la letra I vamos a escribir quién es el grupo de participantes que está recibiendo la intervención. Si estamos probando o proponiendo un nuevo medicamento, el grupo intervención será este grupo que está recibiendo ese nuevo medicamento. Por eso le llamamos grupo intervención, porque es el grupo en el cual estamos interviniendo con el nuevo fármaco. En la letra C, irá la contraparte, irá el grupo comparador. También lo podemos conocer como grupo control. Yo utilizo comparador porque se entiende de forma más clara, ya que este grupo será el que no recibirá la intervención. Y por qué en nuestro estudio habrá un grupo que no reciba la intervención. Porque necesitamos comparar si el grupo al cual dimos la intervención tendrá un efecto en la variable dependiente mayor que el grupo comparador. Trasladando el medicamento nuevo que se estaba desarrollando para el colesterol a formato pico, quedaría de la siguiente forma. La población podrían ser adultos entre 35 y 50 años, que es una población ya adulta media, con mayor prevalencia de esta condición de hipercolesterolemia. El grupo intervención sería el grupo que esté recibiendo el medicamento nuevo que hemos desarrollado y que queremos probar. El grupo comparador será el grupo que no reciba ese medicamento, no va a recibir el medicamento nuevo y nuestra variable dependiente o variable outcome, como también se le conocía, serán los niveles de colesterol. Con esta pregunta de investigación se está planteando un estudio que compare si en adultos con una edad entre 35 y 50 años, aquellos que reciban el nuevo medicamento, disminuirán más sus niveles de colesterol que aquellos que no reciban el nuevo medicamento. Los estudios analíticos siempre funcionan de estos estudios analíticos. Los estudios analíticos siempre funcionan de esta forma. Tenemos dos grupos. Al menos habrán dos grupos porque pueden haber más. Pero al menos siempre habrán dos grupos. Y es que si tú realizas un estudio descriptivo, tienes esta debilidad. No tienes otro grupo con el cual comparar. Y si no tienes contra qué comparar, tú no puedes decir. Si tu medicamento es mejor o es peor o es igual. Igual. De igual forma, no puedes decir si un factor de riesgo. Si un factor te lleva a mayor riesgo de desarrollar una enfermedad o no te lleva a mayor riesgo. Entonces, los estudios analíticos son claves y tienen esta gran ventaja. Y es por esto que mi recomendación general es que planteen estudios analíticos. No estudios de intervención. No estoy diciendo que planteen ensayos clínicos. Nada de esto. Ahora veremos la pregunta PECO, que son los estudios también observacionales. Que también son analíticos. Pero lo que tienen que siempre llevar en mente es que hay que plantear un estudio de investigación analítico. En el cual tengamos dos variables, dos grupos, donde comparemos si uno efectivamente presenta más enfermedad o presenta más efecto que el otro grupo. El formato PECO es exactamente lo mismo. La P es la población. La letra E ahora es el grupo expuesto. Ya no estamos trabajando ahora con un grupo en el cual vamos a intervenir. Ya no estamos interviniendo. Ya nosotros no vamos a darle ese factor a la persona. Sino que ahora nos limitaremos a observar a aquellas personas que están expuestas a la contaminación. El grupo comparador será el grupo que no está expuesto. Será el grupo que no está expuesto a ese factor que nosotros queremos evaluar si es un factor de riesgo o un factor protector. Y la letra O significará el outcome nuevamente. Significará nuestra variable dependiente. Y aquí tenemos el ejemplo que también vimos, donde se buscaba asociar la contaminación ambiental con la variable asma. Nos interesa ver si las personas que están expuestas a la contaminación ambiental tienen más asma o peores síntomas de asma. La población podrían ser niños de 5 a 10 años, que es un grupo en el cual esta enfermedad es prevalente. El grupo exposición serían los niños que vivan tal vez en una zona donde haya mucha contaminación ambiental, tal vez una zona céntrica de Lima. El grupo comparador serían los niños que no están expuestos a esta contaminación. Podrían ser niños tal vez de otra localidad, como de una zona de provincia donde no existe este tráfico y esta contaminación. Y al final, ¿qué compararíamos entre ambos grupos compararíamos el asma? Si aquellas personas y aquellos niños que están expuestos a la contaminación tienen más asma que aquellos que no. Al igual que con la pregunta pico, tenemos dos grupos, un grupo expuesto versus un grupo no expuesto, y estamos comparando entre ambos la frecuencia de asma. La situación es exactamente la misma, pero ahora estamos evaluando una variable exposición. Estos formatos que he mencionado es lo que después se traslada a un objetivo de investigación como el siguiente, que va a depender de nuestro objetivo o del tipo de variable que estemos buscando asociar. Cuando nuestra variable dependiente es una variable categórica, como la variable deterioro cognitivo, que puede ser que las personas tengan deterioro cognitivo o no tengan deterioro cognitivo, es una variable categórica, lo que buscamos es comparar proporciones. Entonces la hipótesis se va a plantear más o menos de la siguiente forma. Eso es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y el ejemplo que se utilizará es este objetivo de investigación, que ahora que lo vamos a leer, verán que traslada exactamente todas las partes de la pregunta pico. La pregunta pico al final se convierte en el objetivo de investigación. Tiene exactamente las mismas partes. Este objetivo de investigación nos dice lo siguiente, o lo que busca es determinar si en los adultos mayores, según una población de adultos mayores, aquellos que tienen depresión, el grupo expuesto a la depresión presenta con mayor frecuencia deterioro cognitivo, nuestra variable dependiente, nuestra variable outcome, que aquellos sin depresión, nuestro grupo comparador. Las cuatro partes de la pregunta pico están plasmadas en este párrafo. Nuestra población, aquel grupo que está expuesto a la depresión, aquel grupo que no está expuesto a la depresión, que es el grupo sin depresión, que es el grupo comparador, y nuestra variable dependiente o nuestra variable outcome, que es el deterioro cognitivo. Toda la pregunta pico se ha trasladado a esta forma. Y esta estructura, chicos, es para toda su vida. Si ustedes hacen la maestría, cualquier tipo de maestría, plantean su tesis de pregrado, de posgrado, de doctorado, van a plantear una pregunta que tenga todas estas partes. Así que es una estructura estandarizada para cualquier tipo en el cual busquemos comparar proporciones. Las variables aquí nuevamente son las mismas. La independiente o la variable exposición, que es la variable depresión, y la variable deterioro cognitivo, que es la variable dependiente o la variable outcome. ¿Por qué sería la variable dependiente? Porque estamos asumiendo que esta variable depende. Depende de si tienes o si no tienes depresión. ¿Cuáles serían las posibilidades cuando recogemos los datos? Las posibilidades serían las siguientes. Va a haber personas que van a tener depresión y va a haber personas que no tendrán depresión. Y va a haber personas que tengan deterioro cognitivo y va a haber personas que no tengan deterioro cognitivo. Como son variables categóricas, son categóricas dicotómicas, las categorías sí y no. Podemos expresarlas como frecuencias. Y lo más exacto es que lo vamos a expresar como frecuencias relativas, que son porcentajes. Entonces, en depresión habrá un grupo que tiene depresión y otro grupo que no tiene depresión, igual con deterioro cognitivo. Trasladando gráficamente esto, nuestra población de adultos mayores se va a dividir en aquellos que tienen depresión y aquellos que no tienen depresión. Esto es lo que ocurrirá cuando recojamos los datos, cuando encuestemos, cuando apliquemos nuestro instrumento. Al final, nuestra población se va a dividir de esta manera. Y de cada uno de estos grupos, lo que nosotros vamos a evaluar es cuánto deterioro cognitivo tienen. Así que del grupo con depresión, habrá personas que tienen deterioro cognitivo, que habrá personas que no tienen deterioro cognitivo, que están sin deterioro cognitivo. Y lo mismo ocurre con el grupo de personas que no tienen depresión. Habrá una cierta proporción, un porcentaje que tendrá deterioro, y habrá un porcentaje que no tendrá deterioro. Nosotros, en nuestra cabeza, cuando pensamos en una pregunta como esta, desde un inicio nuestro objetivo es el siguiente. Es comparar si la depresión, si el deterioro cognitivo, es comparar si el deterioro cognitivo es mayor en aquellos que tienen depresión que aquellos que no tienen depresión. Eso es lo que buscamos comprobar, lo que buscamos evaluar, lo que buscamos determinar. Y esa también es nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis tiene las partes de la pregunta pico, y su característica es que sigue una dirección. Nos dice cuál variable está asociada a cuál variable en mayor o en menor magnitud. En este caso, nos está diciendo que las personas con depresión tienen más deterioro cognitivo, esa es la dirección, tienen más deterioro cognitivo que aquellas personas sin depresión. Trasladamos a pregunta pico porque es una variable independiente, exposición. Nosotros no vamos a darle depresión a las personas, no vamos a deprimirlas para ver si es un deterioro cognitivo. Nos vamos a limitar a observar si las personas tienen o no tienen depresión. Entonces, como vamos a observar si las personas están expuestas, sería una pregunta de formato pico. La población son los adultos mayores, la exposición o el grupo expuesto, aquellos que tienen depresión, el grupo comparador, aquellos que no tienen depresión, y nuestra variable dependiente, el outcon, sería el deterioro cognitivo. Porque buscamos ver si el grupo con depresión tiene más deterioro cognitivo que el grupo sin depresión. Podemos trasladar también esto a una tabla de contingencia. Y la tabla de contingencia en los estudios donde tu variable dependiente es categórica, como en este caso, como la variable de deterioro cognitivo, es clave y siempre se tiene que realizar. A veces uno va muy rápido y quiere correr las regresiones. Quiere hacer regresión, regresión, regresión. Y se olvida muchas veces de hacer un buen análisis exploratorio. Se olvida de hacer un buen análisis de frecuencias, de tablas cruzadas. Y eso brinda mucha información. Así que la tabla de contingencia, siempre que ustedes estén planteando una pregunta como la que estamos tomando, por ejemplo, realícenla. Y obsérvenla cómo están sus celdas, cómo están sus frecuencias. Aquí tenemos los resultados, como si hubiéramos encuestado a 370 personas, a 370 adultos mayores. Y en esta tabla de contingencia, los tenemos divididos, si tienen deterioro cognitivo o no, por columnas. Aquí habrían de las 370, 293 sin deterioro y 77 con deterioro. Y en las filas, los tenemos estratificados o divididos entre aquellos que tienen depresión y aquellos que no tienen depresión. Son 52 personas que tienen depresión y son 318 que no tienen depresión. Esta tabla cruzada nos permite ver justamente lo que buscábamos. Comparar estos porcentajes. Y lo vamos a trasladar a porcentajes así como se ve en esta tabla. Pero primero entendamos cada una de las celdas. Estas celdas nos muestran las frecuencias cruzadas entre las dos variables. En esta que dice 260 nos estaría diciendo que hay 260 participantes de los 370 que no tienen depresión y tampoco tienen deterioro cognitivo. Por eso están situados en esta celda. 260 personas. Habrá 58 personas que no tienen depresión pero que sí tienen deterioro cognitivo. son 58 personas de las 370. Habrá 33 personas o hemos encuestado a 33 personas que tienen depresión pero que no tienen deterioro cognitivo. Y finalmente hay 19 personas que tienen ambas condiciones con depresión y con deterioro cognitivo. Estas son las frecuencias cruzadas que nos brinda una tabla de contingencia. Trasladando porcentajes lo que buscamos idealmente es que los porcentajes sumen 100% por filas. Ahora estos números estas frecuencias yo he sacado los porcentajes de tal forma que el 100% sume cuando sumemos por filas. Así que yo he sacado el porcentaje y miren el 82% el 82% son personas sin deterioro cognitivo de las que tienen las que no tienen depresión. porque en esta fila tenemos al total de los que no tienen depresión y en esta segunda fila tenemos el total de aquellos que sí tienen depresión. Así que tener los porcentajes por filas nos va a permitir comparar la prevalencia. ¿La prevalencia de qué? De cuánto deterioro cognitivo hay en cada uno de los grupos. Así que si el 100% es cuando sumo por filas podría decir que el 18% de los que no tienen depresión tienen deterioro cognitivo y del 100% de los que tienen depresión el 36% tiene deterioro cognitivo. Cuando calculamos los porcentajes que sumen 100% por fila nos permite comparar la prevalencia de deterioro cognitivo entre ambos grupos. ¿Y qué podríamos decir aquí? Podríamos decir que el grupo con depresión tiene el doble de deterioro cognitivo que aquellos que no tienen depresión. Y la hipótesis justamente sigue esta dirección. La hipótesis para esta pregunta sería la siguiente. Sería que la proporción de deterioro cognitivo en las personas que tienen depresión es igual a la proporción de deterioro cognitivo en las personas que no tienen depresión. Y esta sería la hipótesis nula. La hipótesis a diferencia del objetivo va a tener dos partes. Va a tener una hipótesis nula y va a tener una hipótesis alterna. La hipótesis nula marca siempre que no hay diferencias. en esta pregunta marcaría de que tanto el grupo con depresión como el grupo sin depresión no hay diferencias en la proporción de deterioro cognitivo. Y eso se expresaría de la siguiente forma. Se expresaría que la proporción de deterioro cognitivo en aquellas personas que tienen depresión es igual que no hay diferencias que la proporción de deterioro cognitivo en aquellos que no tienen depresión. La hipótesis nula marca que no hay diferencia. Marca que no hay asociación. Que ambos grupos son iguales. La hipótesis alterna marca lo contrario. Nos dice que sí hay diferencias. Así que expresaríamos la hipótesis de la siguiente forma. Diríamos que la proporción de deterioro cognitivo en aquellos que tienen depresión es diferente que la proporción de deterioro cognitivo en aquellos que no tienen depresión. Y eso es lo que hemos encontrado justamente aquí. Hemos encontrado que entre aquellas personas con depresión la proporción de deterioro cognitivo o la prevalencia de deterioro cognitivo es mucho mayor, es el doble que la prevalencia o que la proporción de deterioro cognitivo en aquellos que no tienen depresión. estamos comparando proporciones y la hipótesis justamente nos compara eso. La hipótesis nula nos dice que no hay diferencias, que la proporción en un grupo es igual que en el otro grupo y la hipótesis alterna nos dice que si hay diferencias, que la proporción en un grupo es distinto que en el otro grupo. ¿Por qué es tan importante esto? porque cuando después ustedes tengan sus datos al final realizarán una prueba estadística y en esta prueba estadística obtendrán un valor p un valor p que como punto de corte usualmente se le pone 0.05 ¿Qué ocurre si tú obtienes un valor p menor a 0.05? Si obtienes un valor p menor a 0.05 vas a rechazar la hipótesis nula. Vas a rechazar que las proporciones son iguales y si rechazas que las proporciones son iguales asumes que sí hay diferencias por lo tanto asumes que sí hay asociación entre el tener depresión y el deterioro cognitivo al final la hipótesis culmina en esto culmina en nosotros planteando una hipótesis nula una hipótesis alterna realizando nuestra prueba estadística y de acuerdo al valor p que obtengamos rechazando o no la hipótesis nula el caso contrario es que obtengas un valor p mayor a 0.05 si obtienes un valor p mayor a tu regla de significancia no podrías rechazar tu hipótesis nula y como no puedes rechazar tu hipótesis nula vas a aceptar de que ambos grupos son iguales vas a concluir de que no hay diferencias entre ambos grupos de que no hay asociación la hipótesis nula entonces nos dice que al comparar la proporción de deterioro cognitivo entre aquellos que tienen depresión y aquellos que no tienen depresión es igual la proporción es igual es similar la hipótesis alterna nos dice lo contrario nos dice que al comparar las proporciones son diferentes y porque serían diferentes porque está asociada a la depresión con deterioro cognitivo veamos el mismo ejemplo pero ahora en medias o en promedios así que vamos a poner como ejemplo un estudio que tuvo como objetivo determinar si en estudiantes universitarios en una población de estudiantes universitarios aquellos que son de sexo femenino tienen un menor nivel de hemoglobina que aquellos estudiantes que son de sexo masculino la variable independiente en este caso sería la variable sexo porque estaríamos proponiendo que el nivel de hemoglobina depende de si eres de sexo masculino o de sexo femenino y la variable dependiente como ya mencioné sería la hemoglobina porque es la variable que estamos proponiendo que depende de la otra variable la variable sexo sigue siendo una variable categórica tiene dos categorías masculino y femenino pero la variable hemoglobina ya no es categórica ahora es una variable numérica que usualmente se mide en gramos por decilitros y una persona puede tener una hemoglobina de 7 8 9 10 11 hasta 18 valores tan altos como esos ya no tiene categoría sino que ahora sus valores son numéricos al estar ante una situación como esta el tipo de enfoque cambia totalmente nuevamente tenemos una población de estudiantes universitarios habrá un grupo de estudiantes de sexo femenino habrá un grupo de sexo masculino y en cada uno vamos a medir su hemoglobina y obtendremos un promedio el promedio de hemoglobina en el sexo femenino y el promedio de hemoglobina en el sexo masculino ¿cuál será será el objetivo de nuestra investigación comparar comparar ambos grupos para determinar si efectivamente el sexo masculino tiene más hemoglobina que el sexo femenino en pregunta peco la población son los estudiantes universitarios el grupo expuesto serían los estudiantes de sexo femenino porque pensamos fisiopatológicamente que ese sexo es el que está mayor riesgo de presentar un nivel de hemoglobina bajo estaríamos comparando contra un grupo de estudiantes de sexo masculino y nuestra variable outcome o variable dependiente sería el nivel de hemoglobina en una base de datos se vería de la siguiente forma al final cuando ustedes hagan su encuesta online o recojan los datos en un hospital van a acabar con un excel un excel que tendrá distintas columnas y donde cada columna tendrá los datos de una variable como estamos viendo ahora dos variables tendríamos la variable sexo y la variable hemoglobina cada fila representa los datos de un estudiante así que la primera fila está representando un estudiante de sexo femenino y que tiene una hemoglobina de 13.1 en la segunda fila habría un estudiante de sexo masculino y que tiene una hemoglobina de 16.5 y así sucesivamente vamos a tener los datos de todos nuestros participantes como medida descriptiva ya no vamos a trabajar con frecuencias o porcentajes o proporciones trabajamos con proporciones cuando trabajamos con medidas o con variables categóricas como ahora estamos ante una variable numérica la hemoglobina que son números vamos a utilizar media o mediana y rangos intercuartílicos o desviación estándar aquí estamos utilizando media con desviación estándar y que podemos concluir de esta tabla concluimos que media hemoglobina es de 11.6 y que en el sexo masculino la media hemoglobina es de 14.6 claramente con esta tabla ya se ve que hay una diferencia en el sexo masculino el nivel de hemoglobina es más alto que en el sexo femenino también podemos graficar esto podemos crear histogramas y tendríamos algo similar a esta imagen aquí tenemos un histograma del sexo femenino y este histograma tiene esta distribución y tenemos aquí el histograma de la hemoglobina del sexo masculino que tiene esta distribución claramente se ve que el histograma del sexo masculino está un poco más a la derecha a niveles más altos que el sexo femenino así que también podemos hacer gráficos para ver si existe diferencias de esta variable numérica entre ambos grupos aquí por ejemplo he mezclado ambos histogramas acá están separados pero aquí estoy superponiéndolos y se observa justamente eso se observa que los estudiantes de sexo masculino tienen un nivel mayor de hemoglobina que los estudiantes de sexo femenino cómo trasladamos esta hipótesis una vez más y con todas las pruebas estadísticas que ustedes van a realizar se trabaja con una hipótesis nula y una hipótesis alterna la hipótesis nula vuelve a marcar que no hay diferencias entonces el promedio de hemoglobina en el sexo femenino va a ser igual igual no hay diferencias que el promedio de hemoglobina en el sexo masculino eso es lo que nos dice la hipótesis nula que ambos grupos tienen el mismo promedio de hemoglobina que no hay diferencias y que no hay asociación la hipótesis alterna nos dice lo contrario nos dice que si hay diferencias que el promedio de hemoglobina en un grupo en el sexo femenino es distinto que el promedio en el grupo masculino y si establecemos una regla de significancia un valor P menor a 0.05 y nuestro análisis resulta que nos da un valor P menor a 0.05 tendríamos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis alterna para rechazar la hipótesis nula disculpen para rechazar la hipótesis nula y si rechazamos la hipótesis nula daríamos o concluiríamos que si existen diferencias concluiríamos de que el promedio de hemoglobina en el sexo femenino es distinto que el promedio de hemoglobina en el sexo masculino concluiríamos de que si hay una asociación entre el ser de sexo femenino y el tener un nivel de hemoglobina distinto que el sexo masculino gráficamente la hipótesis nula nos dice que el nivel de hemoglobina es igual entre ambos grupos que no hay diferencias y la hipótesis alterna nos dice que el nivel de hemoglobina es distinto entre ambos grupos que si hay diferencias hasta aquí chicos hemos llegado en esta clase si hay alguna pregunta ahora pasaremos a responderla y para finalizar me gustaría comentarles compartirles el canal de youtube en el cual subo distintos videos de investigación y también comentarles en nuestro grupo medicina académica les invito a seguir a nuestra página de instagram y de facebook donde subimos también contenido de investigación tal cual novedades congresos para enviar abstracts y también otros tipos de comunicaciones que tengan que ver o relacionados con investigación epidemiológica así que muchas gracias nuevamente a todos chicos si tienen preguntas gustoso de responderles y felicitaciones a todos por estar siempre buscando aprender más formarse como estudiantes estoy seguro que todos les va a ir muy exitosamente en el futuro si están aquí y están así comprometidos de esta forma estoy seguro que el éxito está asegurado muchos éxitos chicos gracias muy bien agradecerle al ponente Anderson por su tiempo y por su dedicación a continuación se le va a pasar la lista para que puedan marcar su asistencia junto con la palabra clave gracias 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 Gracias. Y eso sería todo por hoy y nos vemos la siguiente semana. Gracias. 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 Gracias.